¿Cómo estás todos? Soy Yohei de Umechanes. Ok, ahora voy a enseñar muy fácil japonés para ustedes. Muy fácil. Voy a enseñar tres cosas, ok? Primero, vaca. En vaca, en español, vaca, ¿verdad? Como animales, ¿no? Pero en Japón, vaca es pendejo o tonto. Ok, vaca es tonto en Japón. Y otra, ajo. Ajo es como se llama una cosa de comida, ¿verdad? ¿Cómo se dice onion? No onion, garrico, ¿verdad? En Japón también mismo. Vaca, tonto, ajo, tonto. Ok, el segundo. Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil para aprender. Vaca es tonto en japonés. Ajo es también tonto en japonés. Y última, dame. Dame, ¿verdad? Dame, tráigame, dame, dame las otras cosas, ¿no? Pero en japonés, dame significa no hagas eso. Ok. Muy fácil, japonés. Ok, muchas gracias por ver nuestro canal, Yohei de Umechanes. Por favor, subscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.